La tierra con el micrófono y una vez van a desconectar con la tierra del contador y van a ir al módulo de comunicaciones 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 y ahí sale por este lado ya en la salida ya va el neutro ya lo tenemos aquí al transformador en este momento ya tenemos el transformador alimentado con 120 voltios pero ya en este momento debería pasar por acá entonces ya de aquí el transformador eleva la corriente a 220 voltios estos 220 voltios vienen para el para el microinventor y lo conecte arriba porque está bien esta es la protección del microinversor de aquí sale para acá el microinversor y y ya tenemos energía para el microinversor y 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